Hola familia, bienvenidos un día más a Sneaker Family Hoy tengo para vosotros la review, bueno, unboxing de las Eleven Low Bread Que ya me han llegado de Nike y eso Vamos a sacarlas de esta casa Tenemos el recibo Y la caja Bueno familia, pues os las enseño Tenemos caja de las nuevas en 2015 con el Yammen color oro Y ahora os enseño la etiqueta Airy Jordan Eleven Retro Low Color Black True Red White Vamos a ver las zapatillas Viene con el papel, con el número 23 En dorado, como todas las nuevas Vienen muy justas, la caja es muy pequeña Y eso, pues qué deciros, son las Bread, como ya conoceréis todos Y eso, pues la única diferencia con las Mid Es la parte de dentro que es roja Y por lo demás, ya las conocéis La suela ha salido bastante translúcida La han sacado bastante translúcida Como podéis ver aquí Bastante icy, este rojo En vez del logo del 30 aniversario Como las que están viniendo ahora Viene el Yammen en rojo En la plantilla Y eso os las enseño un poco rápidamente Pero ya sé que las conocéis Así que tenemos detrás el pequeño Yammen en color rojo Tenemos el número 23 en blanco En la talonera Como hemos dicho, toda la parte de dentro La parte más clásica de las Eleven Que es este charol El clásico tejido de las Eleven En negro Tenemos aquí, como todas las Eleven, el Yammen en rojo Y poco más familia La suela media blanca La suela roja Con la fibra de carbono Rojo Negro Y Yammen en negro Cordones negros circulares Y un poquito de piel aquí atrás Y eso es familia Me han llegado bastante rápido Hoy es miércoles Y el lunes aquí era festivo Así que bastante Bastante bien Y eso Decidme si las habéis podido comprar todos Si algunos os habéis quedado sin ellas Suscribiros Compartid con Vuestros amigos Y un saludo Sneaker Family Para todos Peace Gracias por ver el video Gracias por ver el video